Hola chicos, ¿cómo están? Hoy voy a dibujar a Hoogie Boogie. La verdad les voy a decir algo, yo casi no lo conozco, solo lo he oído y he visto sus videos. Así que, vamos a empezar. Les quería enseñar mi anterior dibujo de él, pero mi primo, como está grabando, me dijo que no tenía que copiarlos. Yo no lo voy a ver, ustedes miren. Sí me dijo que no lo vi a Hoogie Boogie, ahora sí, ya voy a empezar, ya lo destruyó otra vez. Ustedes, yo voy a agarrar esos colores, porque son los que he utilizado, pero como no tengo rojo, no utilizo Hoogie Boogie. Estos son, ¿no? Sí son. Ok, ya me están diciendo que sí son. Oye, es amarillo, creo, su modelo. Arranja. Azul, su cuerpo. Y rojo, su sangre. A naranja. A naranja, a su sangre. No, su sangre, es una cosa que tiene en la boca. Sus dientes. Vamos a empezar, que la verdad, no sé, ¿qué estoy haciendo? Ay, no, salió como un corazón, chico. Vamos a borrarlo, porque no a la primera sale, o sí. Pues no, ¿verdad? Voy a hacer un tutorial de dibujo que lo vi en TikTok. O sea, que yo no hice el tutorial de dibujo, lo vi en TikTok. Después de que ella, sí, termine de grabar este video, yo voy a hacer otro. Pero en su canal de ella. Ja, ja, porque yo no tengo. Eh, tú sí tienes. En TikTok. Los que me siguen en TikTok, ya saben, de seguro. ¿Verdad? Este también, eh, un anterior dibujo de ella. Ni se te ocurra verlo. Mira, le está saliendo la cara. Mira, puedes enseñar. Miren, me está saliendo bien. Vamos a ponerle sus... Ah, no manches. Bueno, no sé si es así. Pero, ¿ustedes saben qué color son sus ojos? Aunque, si ya lo saben, lo voy a pintar de negro, eh. Ay, los hice para abajo. Los hice para abajo. Así también. Ahora sí, vamos a hacer el cuerpo. No sé si está gordo. No, de verdad, no me riesco de ti. Así que yo lo voy a hacer medio medio. Ya jugué el cuerpo. ¿Cómo? Nada. Ya lo jugaste. Y dejas el... Y dejas eso. Y después vamos a proceder a dibujar. A pintar. Así, a pintar. Miren. Vamos a agarrarle esto de aquí. Y miren. Ustedes comentan si... Bueno, denle like si están bien. Y denle dislike si no están bien. Pero si fue tan bonita. Like o dislike. Y denle like. Hola, sí. ¿Qué es, tío? Ah, mira, yo sé hacer efectos de TikTok. ¡Oh! Hola, qué es, tío. Le necesitamos una cámara. Sí, tío. Sí, tío. Sí, vamos a empezar a pintar. ¿Tú, tío? Ay, chicos, se me olvidó algo de él. Es un moño. Es que yo iba a decir. Dirán, es un moño. Pero voy a hacer esto, no lo puedo hacer. Ah, bestia. Tiene que hacer... Hacer... Editar, mira. ¡Guau! 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 Mira cómo se ve. Mira, mira, mira. ¡Guau! ¡Ay, ya! ¿Me veo en mi cara? A ver, esto va muy... Esto va... Esto va muy lento, así que... ¡Transición! Miren, chicos, ya acabé de pintar la cara. Ahora voy con sus labios. Y miren, ya tenemos sus... De estos. Ahora vamos con su cuerpo. Nos presentamos a Huggy, Huggy. ¡No! ¡Falta algo! ¡Falta eso! Huggy, Huggy... Con el moño. Así quedó. ¡Acá! No, esta sí es un creyente TikTok. Es... ¡Ay, mi mamita! ¡Adiós! Gracias.